Hola Elena, necesitamos un año más para felicitar las fiestas a todo el pueblo de Marbella y en general a toda España. Bienvenidos a todos a Marbella y que en estas fiestas lo pasen, como yo siempre digo, que lo pasen de puta madre. Cojan una castaña, apriétenla con la mano y ya verán que suerte les va a tener. Desearles que el 19 les traiga y les compense todo lo mal que hayan pasado anteriormente. Feliz Navidad y próspero año para todo el mundo, que todas las personas del mundo, que no vuelvan a haber guerras y que todo se convierta en paz y felicidad. Un abrazo muy fuerte para todos. ¡Gracias!